Muy buenas, hoy Revista del Motor está en la presentación nacional del Audi Q5 Sportback, un vehículo que viene con una carrocería que es moda y tendencia en todos los fabricantes. Este vehículo viene con una gama de motores diésel-gasolina, con hibridación ligeras, híbridos enchufables en 363 y 367 caballos. El precio a partir de 57.000 euros. Así que nos subimos a esta novedad al fabricante alemán y os contamos todos sus secretos. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! Bien, estamos ante un vehículo que viene con una carrocería diferente al Q5, ahora tenemos una carrocería más achatada, alguno dirá que es más coupé, a mí me da un poco de alergia decir que es una carrocería coupé cuando veo cinco puertas, y estamos ante un vehículo que viene con una gama extensa, tanto de motores como de equipamiento. Todos los motores vienen con caja de cambios automática, ya puede ser S-Tronic o Tiptronic, viene con una versión diésel de acceso a la gama de 163 caballos, la 35 TDI, que viene con caja de cambios S-Tronic, 40 TDI, que es el que estamos probando, de 204 caballos, que ya viene con la hibridación ligera, lo que le da derecho a llevar la etiqueta Eco. Pero es que el siguiente salto de la gama TDI será el S-Q5 TDI, que tiene 341 caballos, así que no hay una versión TDI intermedia entre el de 163 y el S-Q5, así que ese salto lo ocupan las versiones hibridas enchufables. Tenemos una versión de 299 caballos y otra de 367 caballos, con una autonomía eléctrica alrededor de 62 kilómetros. La gama se completa con el 45 TFSI de 265 caballos. Como veis, una gama muy amplia, muy actualizada y sobre todo con las últimas tendencias de incorporar cada vez más electrificación en los motores. Todas las versiones menos el 35 TDI tienen la opción de llevar tracción 4, en este caso es una tracción 4 Ultra. El S-Q5 lleva una tracción 4, no es la tracción 4 Ultra, así que esa es la única diferencia de todas las versiones. Tenemos dos posibilidades de tracción 4. Claro, lo más importante de esta versión del Q5 Sportback es la carrocería, y nos preguntamos si hemos perdido capacidad, sobre todo en altura, y si también hemos pedido capacidad en el maletero. Bueno, pues se pierden, dependiendo de las versiones y dependiendo del equipamiento, podemos perder hasta 50 litros. Se queda un maletero de 510 litros, que no está tan mal, que no es una pérdida demasiado grande con respecto al Q5 normal. Tenemos dos opciones de suspensión. Tenemos la suspensión normal y la suspensión pilotada, que además es neumática. Puede bajar a 15 milímetros la suspensión o puede subirla a 45, dependiendo de lo que queramos hacer, si vamos a ir fuera de carretera o vamos a hacer una conducción más dinámica. En cuanto a los sistemas de seguridad, Audi ha decidido englobarlos en dos paquetes, uno orientado hacia la circulación en ciudad y otro orientado hacia la circulación en carretera. Os pongo aquí todos los paquetes que tiene, con las diferentes opciones y con los diferentes sistemas que lo engloban cada uno de ellos. En cuanto a los sistemas multimedia, son exactamente los mismos que ha recibido la actualización del Q5. Luego os explicaré más en detalle cómo están, qué funciones se incluyen. Y otra de las cosas que tengo que comentaros es el equipamiento. Aquí tenemos un listado del equipamiento, los niveles de acabado, que son iguales que los que tiene el Q5. Y como veis, es un equipamiento que puede ser súper amplio. Como el Q5 normal, tenemos un Virtual Cockpit, que además incluye la posibilidad de tener una representación visual en el parabrisas, un sistema Head-Up Display, y en este aspecto no cambia con respecto a un Q5 normal. El sistema de alumbrado tiene dos sistemas de alumbrado. Podemos elegir un sistema de alumbrado de LEDs, que es el que viene de serie, o podemos incluir el sistema de alumbrado Audi Matrix LED, que incorpora la luz matricial en este vehículo. Dependiendo del equipamiento, podemos disponer de uno o de otro de forma opcional. En la parte trasera, los faros incorporan tecnología LED, que incorpora una serie de funciones, como la de los avisos, avisos animados, que hacen que los vehículos que nos preceden tengan mayor alerta a la hora de acercarse a nosotros. Y, por ejemplo, reciben alertas si nuestro vehículo está parado y el vehículo precedente se acerca demasiado, bueno, pues recibe un aviso de que se está acercando demasiado. Bueno, son esa tecnología de alumbrado que vamos a ir viendo en los próximos años, cómo se va incorporando en los diferentes segmentos del vehículo. Dentro de unos años, esto será muy habitual verlo en prácticamente todos los segmentos. Podemos tener llantas de 18 a 21 pulgadas, y podemos tener, ojo al dato, hasta 21 tipos de llantas disponibles, con diferentes diseños. Es una alucina. Bueno, pues vistos los datos señales, vamos a hacer un repaso de las plazas delanteras. Bueno, pues aquí veis el interior del nuevo Audi Q5 2021. Mejora en calidad, pero también mejora con la adopción del nuevo Virtual Cockpit Plus, que viene también con un sistema de infoentretenimiento con una pantalla más grande. Mención especial a la ausencia del mando MMI, que antes estaba aquí y ahora ya no hay mando. ¿Por qué? Porque la pantalla es táctil. Yo hubiera preferido que hubiera mando, porque tener una pantalla táctil, que además está bastante más alejada que la que podríamos tener, por ejemplo, aquí, pues nos obliga a despegar la espalda para poder teclear. Así que el uso de la pantalla siempre, por favor, con el vehículo parado. Como veis, esta unidad, que es un acabado S-Line, lleva aluminio cepillado, lleva un poquito de negro piano, justo aquí, que es lo peor que tiene, el peor plástico que tiene, y luego, bueno, pues tiene elementos como la carga inalámbrica, un hueco para poder mover esto, vamos a quitar la quinta botella y poder acceder a la guantilita que tenemos aquí, con un USB-C, ahí tenemos un USB con otro huequito, tenemos más huecos, pero bueno, tenemos más capacidad. Yo hubiera preferido no quitar el mando MMI, pero bueno, es lo que hay. Seguimos con el climatizador, que además es un climatizador de tres zonas, tenemos bizona adelante y atrás tenemos también una zona de climatización. El sistema de infoentretenimiento, compatible con Android Auto y con Apple CarPlay. El mapa, la navegación es a través de los mapas de Google Earth. La verdad es que funciona genial. Aquí tenemos el nuevo Virtual Cockpit, que tiene muchísima información, como veis, todas las señales de récord, los clientes de conducción, los consumidores, consumos, etcétera, etcétera. Es muy configurable. Veis que podemos ampliar la vista. La verdad es que tiene una pinta y se ve de una forma increíble. Es verdad que ha cambiado el procesador, ahora es un procesador más potente, tanto en la pantalla del sistema de infoentretenimiento como en el Virtual Cockpit. Veis que pinta con bastante resolución ambos mapas en los dos, en las dos pantallas. Eso hace falta un procesador bastante potente para hacer esas cosas. Ahí tenéis uno de los protagonistas de la gama del nuevo Q5 y es la etiqueta ECO. Todos los motores, tanto diésel como gasolina, de la nueva gama Q5 2021, son ECO porque llevan hibridación Miele Hybrid MHEV de 12 voltios. El SQ5 también tendrá etiqueta ECO porque lleva hibridación ligera, pero de 48 voltios. Aquí tenemos el Drive Select, tenemos cinco programas de configuración, Efficiency, Comfort, Autodynamic e Individual, en el que podemos cambiar diferentes parámetros, sobre todo los referentes a... Aquí lo cambiamos. A la propulsión, como queremos la respuesta del motor, el tren de rodaje, en este caso llevamos la suspensión opcional, tenemos tres tipos de suspensión en el Q5 y llevamos la que tiene el tamper control que es la más avanzada y la dirección que es progresiva, pero que en este caso tenemos también versión más deportiva. Como veis, el sistema de infoentretenimiento ya es el conocido de otras, de otros modelos, hemos visto en A3, en A7, en A8, en EQ8, en todo esto, lo que pasa es que la diferencia está en que, bueno, tenemos aquí la pantalla táctil que antes no la teníamos. Y una nueva serie de menús de inicio que ahora, bueno, pues con estos widgets que podemos poner aquí que nos permite tener información de primera mano y que son totalmente configurables. pero antes de meterme en las plazas traseras os voy a enseñar cómo se abaten los asientos. La verdad es que no hay mucho misterio. Es un Audi Q5 y como Audi Q5 lo tiene todo exactamente igual. Tenemos un mando justo aquí abajo que hace que se abata el respaldo trasero y que quede anclado. Algo muy importante. tenemos una superficie prácticamente plana con respecto al piso del maletero. Lo que sí que tenemos es una pequeñita cuesta que no sé si la veis que es una cuesta con respecto a la paralela del suelo del vehículo con lo cual tenemos ahí un poquito de esquivel pero bueno nada que no se pueda arreglar y luego tenemos la posibilidad de abatir aquí este espacio para poder dejar para poder meter objetos más largos. Como veis podemos abatir en proporción 40-20-40 y poder acondicionar nuestra carga a nuestro gusto tenemos también aquí la posibilidad de tener un reposabrazos de buena pinta pero eso os lo cuento luego. Una de las cosas que tenía que contaros es el umbral de paso es decir tenemos un hueco bastante más bajo que la versión del Q5 así que me voy a meter a ver si soy capaz de meterme sin hacer ningún escorzo. Bueno pues aquí estoy sentado como veis bueno sentarme no ha sido ningún problema he ajustado un poco la cámara veréis que el tiro de cámara es un poco diferente para que veáis mejor la situación de todos los elementos tengo que reconocer que me sorprende bastante que una vez que me siento el espacio disponible sobre todo en altura que es el que peor pudiera tener pues bueno pues lo tengo bastante bien fijaos yo sentado no llego a tocar con el guarnecido además fijaos que esta versión que lleva el techo solar lleva un guarnecido que reduce aún más la altura disponible con lo cual pudiera tener una sensación mayor de claustrofobia o de cercanía con el guarnecido que no tengo pudiera parecer de alguna manera que este coche bueno pues que tiene menor espacio disponible y que es un coche menos capaz que el Q5 y en teoría es así porque tiene menos maletero pero el espacio disponible la sensación que es muy importante muchas veces casi más importante que los números la sensación que da el coche es que estamos ante un coche amplio y que la verdad que está bien tratado no os dejéis llevar por la distancia que tengo yo y es que he puesto el asiento prácticamente en su posición más retrasada con lo cual esta es la situación más desfavorable y aún así yo entro midiendo un 88 sin ningún problema y el tratamiento el tratamiento de las plazas traseras que es muy bueno hay muchos elementos de confort hay muchos elementos que ayudan a disfrutar del interior de este vehículo como por ejemplo lugares para dejar cosas las rebecillas típicas de Audi que nos permiten dejar objetos las bolsas rígidas en las puertas que tienen buena capacidad a pesar de que no están forradas me gustaría que hubieran estado forradas y no lo están y ahí va a haber ruido de cosas si son duras y que estén moviéndose por la puerta tenemos además la posibilidad de tener salida de aire en las plazas traseras con control de temperatura tenemos también un conector de 12 voltios y la posibilidad de tener también conectores USB de tipo C aunque en esta unidad no los tengamos y luego tenemos un reposabrazos que pues que no me apasiona no me apasiona porque tiene los posavasos muy cerca del codo y que limita de alguna manera la posibilidad de poder disfrutar de un reposabrazos que es ancho y que podría ser muy cómodo y que lo es menos precisamente por tener esta pieza dura de plástico ahí pero bueno no se puede tener todo en definitiva es un coche que tiene cosas muy buenas y cosas muy buenas teniendo en cuenta que la carrocería pudiera indicar que bueno pues que se podría renunciar a un espacio interior vital para tener un coche de este nivel de precio y que encima fuera cómodo bueno pues tenemos un coche con una estética un poquito más bonita para algunos y que encima o más deportiva y que encima bueno pues que sigue ofreciendo un espacio interior bastante interesante por lo menos hasta personas de 1,90 más allá de 1,90 pues empieza a tener problemas prácticamente en todos los coches así que eso eso está ahí luego tiene elementos de confort que me fascinan por ejemplo esta pieza de plástico que protege el cuero de los asientos de los más pequeños de las patadas que puedan dar o de tu suegra o tu cuñado que te van a que te están recordando que te van a dar unas vacaciones magníficas bueno pues en ese caso pues tenemos ahí un protector que va a evitar que te den el viaje por ejemplo maletero tenemos apertura eléctrica además puede ser apertura gestual 510 litros que se pueden ampliar hasta más de 1.400 en 1.430 abatiendo los asientos traseros como veis iluminación LED típica de Audi podemos desde aquí podemos abatir los asientos de forma remota no se quedan anclados eso es lo único y tenemos fijaos cinchas laterales redes bolsos laterales y luego tenemos rueda de repuesto de uso temporal y bueno un resto de elementos diángulos herramientas etc bueno vamos a conducir bueno pues aquí estamos probando el Q5 Sportback he probado dos versiones he probado la versión 40 TDI y la 45 TSI y tengo que decir que evidentemente el motor de gasolina bueno pues tiene mucha más potencia aunque abajo y medio régimen aunque abajo y medio régimen como decía las sensaciones que el motor diésel reacciona antes los dos llevan cambio Cetronic las dos versiones llevan la tracción 4 Ultra pero me ha dado la sensación que a bajas y medias revoluciones el motor diésel está más pleno también es verdad que dispone de un par motor más inmediato es verdad que este es un coche súper confortable es que todo funciona muy bien la dirección funciona muy bien la suspensión funciona muy bien en ambas versiones he probado la suspensión de serie que es más que suficiente para todo tipo de conductores incluso los que queráis hacer una conducción más dinámica no vais a tener problema en cuanto a las sensaciones y a la respuesta del coche en ese tipo de circunstancias pero el que quiera un coche confortable lo va a tener también porque es un coche que funciona muy bien y que aísla muy bien a los ocupantes de lo que sucede bajo las ruedas es un coche que filtra muy bien y que ha conseguido una cosa que para mí es muy complicada que es conseguir un balance idóneo entre confort y eficacia de la de la suspensión creo que Audi ha conseguido el santo grial en cuanto a configuración de la suspensión es una suspensión que filtra muy bien no tiene nada que envidiar con la filtración que puedas tener en una suspensión neumática pero además ofrece ese puntito suficiente de dureza o de firmeza mejor dicho para tener una buena sensación al volante en la condición más dinámica y no pasarte para poder ofrecer un confort de marcha ideal para este tipo de coches luego fijaos estoy acelerando a tope este es el motor diésel de 204 caballos y no hay ruido de diésel es una maravilla yo creo sinceramente lo digo en serio creo que este coche es uno de los diésel mejor aislados que he probado en otros he notado más el diésel y hablo de coches tipo GLC por ejemplo que sí que he notado el sonido del diésel más presente creo que el Q5 ha ganado mucho con los retoques aerodinámicos que le han hecho y ha conseguido tener un nivel de ruido aerodinámico bastante mejor que el que tenía también los neumáticos ayudan a tener un bajo nivel sonoro llevo en esta unidad unos Pirelli Scorpion que para este tipo de coches van muy bien son neumáticos que ofrecen buen agarre y buenas sensaciones en la dirección una dirección que en su modo más dinámico bueno pues tiene se vuelve un poco más directa pero no menos asistida me da la sensación de que la asistencia es muy parecida en el modo confort que en el modo dinámico pero sí que se nota más directa es una dirección que en el modo dinámico se nota más directa en cuanto a los niveles de conducción bueno pues este modelo esta unidad lleva los seis niveles de conducción que son os lo voy a decir para recordarlo off-road efficiency confort auto dynamic y el individual que es el que nos permite modificar la respuesta de dirección motor caja de cambios y suspensión neumática adaptativa si la tuviéramos que ahora no la tenemos con estos modos de conducción podemos ir balanceando la respuesta de todos esos órganos mecánicos a nuestras necesidades y gustos si bien es cierto que ahí en algunos elementos pocas diferencias con respecto a unos u otros modos de conducción lo he comentado antes la dirección en el modo efficiency es muy parecida en cuanto a asistencia a lo que podemos encontrar en el modo en el modo dynamic lo que sí que hay una hay un cambio en la desmultiplicación y se nota que la dirección se vuelve más directa más precisa eso sí se nota tengo que deciros que a mí este coche me parece el coche total vamos a ver en este tipo de coches en este tipo de carrocerías tipo sub o tipo cub como Audi lo define nos encontramos con un coche elevado que podría ser un coche más torpe a la hora de conducir si lo comparamos con la berlina pero es que el Q5 siempre me ha parecido un coche fantástico en ese aspecto porque es ágil es cómodo es divertido de conducir tiene muchísima calidad el único pero que le puedo poner a este coche es que te guste o no te guste pero al final estamos hablando de un coche que está está muy bien que tiene pocos pero te puede te puede gustar más otra marca pero objetivamente es un coche es un coche bien fabricado es un coche bien hecho lo habéis visto tenemos un vehículo que tiene muchísima muchísima calidad es verdad que no es un coche de masas es un coche caro no se lo puede comprar todo el mundo pero para aquellos que estén en la posibilidad de hacerlo pues la verdad es que dentro del segmento de coches premium de la misma categoría está entre lo mejorcito sinceramente os lo tengo que decir porque creo que reúne elementos muy 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 interesantes y además esta nueva carrocería le está aportando ese plus de bueno de de deportividad aunque sea estética porque realmente el comportamiento no cambia pero sí que le ofrece bueno pues esa estética que al final se traduce en más ventas o sea os digo las preventas de este coche del Q5 Sportback el 21% de las preventas de los pedidos anticipados son de la carrocería Sportback para que os deis cuenta de que bueno ya estas carrocerías van arraigando cada vez más y de hecho el 51% de las ventas del Audi Q3 que ya tenía durante más meses la carrocería Sportback la carrocería Sportback está vendiendo ya más que la carrocería normal está vendiendo un 51% con lo cual bueno pues estas carrocerías Coupe como otros coches bueno pues parece ser que han venido para quedarse y además con bastante buen argumento de ventas sin duda alguna hay otro elemento que os quiero comentar que es el cambio Xetronic me parece que en esta versión yo no sé si es que han mejorado la electrónica o han mejorado los algoritmos pero el caso es que me da la sensación de que funciona mejor que es más confortable igual de rápido que antes pero que tiene un punto ahí confortable muy interesante lógicamente en el modo Efficiency ya sabéis que tenemos la navegación a vela y que nos permite tener en periodos en condiciones muy concretas de velocidad de llevar la dirección recta y no girar pues que tenemos ahí la navegación a vela que nos va a ahorrar un poquito de carburante que por cierto nunca lo digo pero fijaos lo voy a decir hoy a ver que consumo estoy llevando pues veréis en el consumo que llevo ahora que este es de larga duración de corta duración pues llevo un consumo de 6.2 que no está mal no está nada mal este es el 40 TDI de 204 caballos o sea que no está nada mal el consumo que estoy llevando bueno pues eso ha sido todo espero que os haya gustado esta toma de contacto del Audi Q5 Sportback lo probaremos más adelante probaremos con más con más en profundidad este nuevo modelo de la marca alemana espero que os haya gustado la prueba por favor si os ha gustado que deis un like y si no estáis suscritos yo creo que es el momento de hacerlo momento perfecto y le dais a la campanita para poder recibir las notificaciones cada vez que suba un vídeo sin más lo único que me queda es desear que paséis una gran semana y que estéis todos bien que os cuidéis y que estéis todos sanos con trabajo y con mucho ánimo que esto cada vez os queda un día menos para que vaya pasando miremos hacia adelante de acuerdo así que sin más me despido y deseo que nos veamos en una próxima prueba pues por aquí cerca en vuestra casa en revista de motor hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!